A pesar de que en los últimos dos meses la cifra de contagios por coronavirus alrededor del mundo estaba en aumento, la Organización Mundial de la Salud informó que esta cifra aparentemente se estabilizó en 4,5 millones de contagios nuevos y en 68 mil muertes nuevas. La anterior semana las cifras eran parecidas y en pocos días se conocerán los resultados de esta semana. De acuerdo a la investigación de la Universidad Johns Hopkins, en todo el tiempo que llevamos de pandemia el número de casos es superior a los 213 millones y de muertes de 4,4 millones. Además se ha dicho que el número de vacunados supera los 5 billones. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que en julio habían aumentado el número de contagios, pero ahora los datos de los nuevos casos son estables. Pero la Organización Panamericana de la Salud ha comunicado que en la región los casos siguen en aumento y que el proceso de vacunación ha sido complejo en América y el Caribe. La tensión entre China y Estados Unidos vuelve a surgir. En esta oportunidad porque ambos gobiernos se acusan mutuamente de manipular a las demás naciones. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ha acusado en dos oportunidades esta semana a China de coacción e intimidación. Harris expresó que las acciones de Beijing siguen socavando el orden basado en normas y amenazan a las naciones soberanas. Estados Unidos, dice ella, que se mantiene con los aliados y socios frente a estas amenazas. Todo esto en relación a lo ocurrido recientemente en las aguas del mar meridional, en las que China ha realizado acciones intimidantes y territoriales. Esto contra los otros países con los que se disputan las aguas, que son Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Por su parte, el gobierno de China ha respondido mediante el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, quien expresó que el gobierno norteamericano defiende su egoísmo y su comportamiento hegemónico bajo el pretexto de un orden y unas reglas. Además, dijo que Estados Unidos puede difamar, oprimir, coaccionar e intimidar arbitrariamente a otros países sin pagar ningún precio por ello. El gobierno chino también dijo que lo que está ocurriendo en Afganistán es una muestra de las consecuencias de la intervención estadounidense. Por su parte, Harris sigue de gira por la región en busca de fortalecer las relaciones. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que existen 720 millones de personas con hipertensión que no reciben tratamiento. Esto es más de la mitad de las personas con la afección. El número de pacientes con esta condición ha aumentado casi el doble en las últimas tres décadas. En su mayoría son adultos entre los 30 y 79 años. En el estudio se investigaron personas en ese rango de edad en 184 países. Y también se tuvo como resultado que 580 millones de pacientes con la presión alta no sabían que la tenían porque no habían sido diagnosticados. Además, informó que 8,5 millones de personas mueren por prehipertensión e hipertensión. Los investigadores también revelaron que no ha cambiado mucho la tasa de afectados desde 1990, pero que se descubrió que ahora en los países en los que hay más casos son en los de ingresos medios y bajos. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, informó a más de 60 embajadores que Irán está a dos meses de adquirir los materiales para una arma nuclear y que la comunidad internacional necesita un plan B viable. De acuerdo a los expertos, esto podría poner en riesgo el Pacto Nuclear de 2015, pues no está claro si el gobierno de Irán quiere realizar las negociaciones al respecto, por lo que el ministro ha expresado que hay que revisar otras medidas en caso de que no ceden las negociaciones. Los talibanes han dicho que su objetivo es crear un gobierno inclusivo en Afganistán. Esto antes de que se retiren las tropas internacionales, que está programado para el próximo martes 31 de agosto. Los talibanes están en el poder del país desde el pasado 15 de agosto, cuando llegaron a Kabul después de haber tomado varias de las ciudades principales. Todavía no se han dado mayores detalles de cómo gobernarán el país en esta ocasión, pero la comunidad internacional expresó estar a la espera. Para Expres News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz. ¡Gracias!